Debes elegir la brida adecuada para el trabajo que estás haciendo. Existen un sinfín de modelos de bridas, pero en este caso las más comunes son la brida de manga corta, que es esta, y la brida de manga larga, que es el doble prácticamente de la manga. En este caso debes de verificar a qué altura tienes el tubo de desagüe. Si lo tienes como aquí, a ras de piso, con esta es más que suficiente. No tienes que estar comprando la brida de manga larga para cortarle después la mitad de la manga. Compra mejor esta, te ahorras unos pesos y queda de mejor forma. La superficie donde vayas a descansar la taza debe de estar completamente libre de cualquier obstrucción. Esto para fomentar el buen descanso de la taza. Normalmente se acostumbra a ponerle ya sea silicón sellador, pero también anteriormente se le colocaba cemento. Si tú tienes en este caso cemento aplicado, debes de tratar de quitarlo, obviamente intentando no dañar el piso o las piezas. En este caso yo me topé con el problema de que lo sellaron con silicón blanco. No puedo cambiar la brida si no boto todo el silicón blanco. Y no solamente de la superficie a donde vaya a descansar la taza, sino también de la taza, que ese es otro inconveniente con el que me encontré en este caso. Otra situación es que toda esta parte tiene que estar completamente libre. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Para empezar, ya es un modelo muy antiguo. Esta boquilla, hablando de altura, viene más pequeña que la que ahora normalmente se acostumbra. Viene más o menos, los nuevos modelos ya vienen con una más o menos de esta altura, que facilita el embone de esta clase de brida. Pero cuando hablamos de un modelo anterior, pues esto se complica un poquito, porque no alcanza a ingresar por completo la brida. Ahí ya pegó al tope y no hay nada que lo obstruya alrededor. Y vean eso. No descansa, no llega a entrar por completo, está prácticamente sobrepuesta. Así que tienes que tener cuidado también en la elección de la brida, porque pues no es tan cierto que esta brida es completamente universal. Así que en este punto, pues sobrepon la brida para familiarizarte del cómo embona la brida con el sanitario. Para que de esta forma, al momento de que tú le estás colocando la taza, que no puedes estar viendo en qué forma está embonando esta parte, pues definitivamente ya estés familiarizado con ello y no cometas el error de colocarlo, pero que te quede desfasado. Y precisamente por no haberte familiarizado del cómo embonan estas piezas. Al momento de instalar la taza, obviamente nosotros la estamos cargando y no podemos verificar en qué posición entra el cuello de la taza a descansar sobre la brida. Si te das cuenta, los sujetadores tienen que estar bien centrados en este punto, a la mitad de la circunferencia. Es por eso que estas dos incisiones son para ponerlo lo más recto que se pueda, lo más derecho que se pueda. Y dejar estos dos sujetadores, vuelvo a repetir, justo a la mitad de la circunferencia. Ahora, en la taza de baño, tenemos exactamente lo mismo. Los orificios se encuentran justo a la mitad de la circunferencia, si te das cuenta. Entonces, no es necesario estar viendo la parte de abajo. Simplemente teniendo esto en cuenta, puedes fijarte si ya está bien centrada la descarga de la taza sobre la brida. Debes calzar perfectamente la taza del baño antes de apretar los tornillos de los sujetadores o las tuercas de los sujetadores. Y esto por esto. Ahí tiene un ligero juego. Si tú no la calzas bien, si tú dejas este juego y solo aprietas las tuercas que tienes ahí atrás, puede que en un futuro no muy lejano, obviamente al estarla usando, puedes quebrar la taza incluso, o simplemente que empiece a tener cierto juego, por más que aprietes los sujetadores, y esto te empieza a generar un movimiento, desplazamiento de la taza, y finalmente termines teniendo una fuga. Así que, para eso, son estas calzas que trae junto con los cerrajes de instalación de la brida, por así decirlo, y que vienen en diferentes, digamos que grosores. Y esto es lo que nos ayuda a nivelar esos pequeños huecos que tenemos, y de cierta forma, pues también sirven como amortiguadores. Normalmente, el sellador o el silicón que utilicemos es para evitar los malos olores que vengan de aquí adentro. Por más que querramos, probablemente no exista una fuga de agua, pero probablemente sí de los gases. ¿Por qué? Porque son menos densos, y pues obviamente salen a la superficie. Pero, el error que se comete normalmente, es que en este caso, pues dejamos este orificio abierto, que está completamente abierto hacia los olores del desagüe. Aquí, ¿qué te sugiero? Pues que apliques un poco de silicón, porque en algunos casos, simplemente traen una tuerquita, una rondana, que no impide el paso de estos olores. En este caso, yo con lo que cuento, o con estos cerrajes, es que traen este tipo de tuerca, que lo que hace es tapar por completo lo que es esta salida. Entonces, no hay necesidad de colocar o de sellar esta parte para evitar los malos olores. Simplemente, con esta clase de tuerca, pues evitamos esas cosas. Cuando hacemos el cambio de la brida, y si hablamos de un inodoro de dos piezas, lo que hacemos es quitar el tanque, y quitamos los empaques, o quitamos los sujetadores. ¿Cuál es el problema con esto? Que por la sal, y por el cloro que contiene el agua, este plástico, ya está completamente rígido. Ya no cumple la función de un empaque, y lo más seguro es que a corto plazo obtengas una fuga. Así que lo que te recomiendo, es que, como no podemos conseguir estos empaques solos, cambies los cerrajes, o los tornillos completos. Que son así, que vienen en juego, los consigues en cualquier ferretería, y de esto, me costaron menos de un dólar, me costaron 16 pesos mexicanos, y otra recomendación, es que utilices sujetadores de plástico. ¿Por qué razón? Porque los hay en metal. Pero, ¿cuál es el problema con el metal? Que generan óxido, al contacto con las sales del agua, y con el cloro. Así que, pues, recomendación, utiliza plástico. Ahora que si te interesa ver cómo cambiar estos cerrajes, te dejo los enlaces en el primer comentario, y de la misma forma, del cómo quitar el cemento blanco, que se adhiere a la porcelana de la taza, cuando solían sellarlo de esta forma. Como siempre, te lo dejo en el primer comentario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!